Lamentablemente han sido medidas que lo único que hacen es perjudicar fundamentalmente al productor, aunque en estos momentos están perjudicando prácticamente a toda la cadena, hasta que por lo menos se sepa bien en claro qué es lo que están permitiendo exportar. Porque se cerró, se puso el 50% de las exportaciones de la vaca, pero había que sacarle los cortes del asado, los siete cortes famosos, que imaginate lo que puede ser un corte de asado de una vaca conserva, no estar sacando eso, estirarlo a la basura. Entonces se ha perjudicado la industria en ese sentido, pero básicamente se está perjudicando al productor y fundamentalmente, de nuevo, como pasó allá en el 2006-2009, al criador. El primer eslabón de la cadena es el más perjudicado de todos y lo estamos viendo fundamentalmente con la caída del precio de la vaca. La vaca manufactura, la vaca conserva, que era la que iba a China, con pérdida de precios al orden del 30%. Entonces, lamentablemente, es el criador nuevamente el que está pagando los platos rotos de las medidas completamente desacertadas que hace el gobierno. ¿Qué pasa con el criador, justamente? ¿Baja el precio de la vaca de conserva? ¿Tiene vaca que está todavía descartando de los campos? ¿Qué actitud toma respecto de su rodeo? Fundamentalmente, lo que tenés es una caída de expectativas y de motivación de producir. Hoy, entonces, todo lo que estás hablando de inversiones se fue por el piso. La vaca, que es el momento crítico, el momento de más salida de vaca, porque nosotros tenemos toda la serie de cantidades vendidas, las cantidades faenadas, y en este segundo trimestre del año, desde abril hasta agosto, ponele, es en el momento de mayor oferta de vacas, y encima con caída de precios, había tenido muy buen precio, fundamentalmente, por la oferta de China. Se había acotado mucho el margen entre lo que era una vaca gorda y una vaca manufactura, una vaca conserva, esa brecha se había acortado muchísimo, fundamentalmente que esa vaca iba a China. Hoy esa vaca ya no tiene destino, y estamos hablando de vacas de 60, 70, 80 pesos por kilo, cuando estaban a 100, 110, 120. Entonces, toda esa caída le genera al productor un faltante de ingresos importante. Habida cuenta que, dependiendo del campo, obviamente tenés entre el 30 y el 40% de los kilos que vende un establecimiento de cría puro, son vacas, vacas vacías, vacas descartes, vacas viejas. Con esta caída de precios está provocando fundamentalmente una caída importantísima de sus ingresos.